¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el reverso de la caja Como ven Este es el set como se debería ver Y como ya se ven Estos son los otros Cyclops que te recomiendan Este es el Ártico, este es el de Arenas y este no se pero este es El más chido Este es el Marine como se vería realmente Y Una pequeña descripción A continuación la leeré Ciclope de ataque En la selva de Senu Los Cyclopes de la selva de Senu Son los exoesqueletos con múltiples Roles equipados para maniobras Militares en climas tropicales Listos para el combate De cerca con sus guantes aplastadores Y devastadores martinetes Montados en la muñeca Puede aplastar fácilmente La abundante vegetación Reparar vehículos de Senu Y romper a la mitad Las superestructuras de Copenhagen Bien, ya pasando con la descripción Pasaremos al set ya armado Este es el set ya armado Cuenta nomás con una figura Y el vehículo Empezaremos con la figura Bien, empezando con la figura Tenemos este Marine Con un color limón Muy blanquisco por así decirlo Su color principal es el verde Con detalles en el pecho Color gris metálico Para necesitarme enfocar Tenemos en la parte de las piernas Como que manchas blancas No sé por qué Si están en una zona tropical Sus botas pues Tiene su visor color dorado Y su pequeño microfonito Que está aquí en esta parte Tiene la parte de detrás Una mochila Que lo acompaña como accesorio Y trae de rifle de asalto Detallado Que es el rifle de asalto De Halo 3 Bien, esto es todo lo que cuenta Con la figura Algo simple Para ser sincero Pero la verdad no es malo Es algo bonito esta figura Pasaremos ahora Lo más chancho El Cyclops Este es el Cyclops Como ya se ve Su color principal Es un verde militar Muy fuerte Tiene detalles Colores amarillos Y unos rojos Como vemos aquí Una parte de la hombrera Traemos una hombrera verde Y una línea amarilla Igual el brazo Una línea amarilla Como unas piernas Y las entrepiernas En la parte De hasta arriba Superior de la pierna Tenemos estas partes rojas Igual del otro Y en esta parte Del brazo izquierdo Tenemos Como dice en la descripción Unos martillos Para romper las estructuras O cosas tropicales Pero cualquier cosa De en sí El Cyclops Como el anterior Se puede abrir acá Y Meter la figura Tendríamos que quitar A la figura del arma Y la mochila Ponemos una figura En posición que se siente La metes Y listo Se cierra Es algo sencillo De hecho Ah Y en la parte de detrás Traemos otras cosas Como si fueran Ventiladores O No sé que Pueda decir el nombre Pues este es un De la Este es el Cyclops De los primeros Que salieron De hecho Ya sacaron nuevos De Hill Wars 2 Que están súper más grandes Y tienen más articulaciones Esto es algo sencillo Nomás tiene articulación Aquí en las rodillas Y en las piernas Y aquí vuelven los brazos Como si fuera De la vieja articulación De Halo Y ahora los nuevos Que no puedo comparar Pero Está muy bueno Bien Pasaremos ahora A la A la A los A los resultados La conclusión Pues bien Pues es un set Muy fácil Muy ¿Cómo decirlo? Muy simple Pero No malo ¿Por qué? Porque tiene grandes detalles Para hacer un simple set Y algo así Tiene buenos detalles Como una figura Y como el Como el Cyclops La figura Le doy Un 9 Porque El detalle De las rodillas No me gustó mucho No sé por qué Le pusieron ese detalle Pero es muy bueno La verdad En la parte del Cyclops Se me hace muy simple En la parte Que nomás Tengo un martillo Pero aún así Es muy bueno Sería bueno No coleccionarlos todos Pero Ya está un poquito difícil Por el tiempo A la calificación final A una B de 10 Es bueno Pero no excelente Bueno Esa fue la calificación Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta el próximo viernes Cuídense banda Y Hasta la próxima Se despide Kat Bye